Hola, bienvenidos a este primer tutorial para que conozcáis un poquito cómo funciona la nueva GoPro, en este caso la Hero 3, el modelo Silver. De acuerdo, esto no es un unboxing, veréis que la caja ya está abierta, esto es para que los que estéis pensando en un futuro en adquirir esta grandísima cámara, pues encontréis un poquito más sencillo la decisión, de acuerdo, vamos a empezar un poquito, vamos a quitar el tranquilato que viene, de acuerdo, y venga, os vamos a enseñar un poquito cómo sería el procedimiento. Lo primero que veréis es que viene con unos anclajes, que serían los mismos de sujeción que veréis en un futuro, de acuerdo, para poderlo conectar a la, si lo queréis poner en un casco, etcétera, de acuerdo, es muy sencillo, solo tenéis que apretar estas dos pestañitas y ya lo podréis sacar. Bueno, esta sería, digamos, la carcasa, de acuerdo, la carcasa acuática. Es una carcasa que viene más o menos a aguantar bajo el agua unos 60 metros, no probéis más, no vais a jugar que cueste con una pasta. El precio concreto de la Silver, en este caso, son de 349 euros, de acuerdo, tenéis tres opciones, tenéis la White, la blanca, tenéis la Silver, que sería este formato, y tenéis la Black. ¿Qué diferencia vamos a encontrar? Bueno, pues la sencillita, la blanca, ya estamos hablando de una resolución de unos 5 megapíxeles, más o menos, en lo que sería fotografía. Esta tiene unos 11 megapíxeles en fotografía, y la Black tendría unos 12. Yo decidí por la gama intermedia, por la sencilla manera de que la superior, la Black, viene con una opción para el Wi-Fi, viene con un mandito de distancia para poder activar, desactivar, y esa diferencia de un megapíxel solo, bueno, pues realmente no compensa mucho. Sí que realmente tienes que pagarla, tienes que pagar esa diferencia, pero luego en futuros tutoriales os enseñaré cómo puedes conectarla vía Wi-Fi con un smartphone, de acuerdo, entonces os podéis ahorrar un dinero. Bueno, vamos un poquito en materia, vamos a dejarla aquí abajo, y vamos a enfocar un poquito. Venga, pues vamos a dejarlo aquí ya preparado para que veáis accesorios y demás. Entonces, bueno, lo primero que vamos a encontrar es, ya os digo, la carcasa acuática con la opción de sujeción, ¿de acuerdo? Es una sujeción básica, sencillita, viene con este pasador, esto solamente es quitarlo, y ya directamente ya tenéis la posibilidad de quitarlo para poder poner futuros accesorios, ¿vale? Esto voy a exponer en algún otro tutorial, si alguna vez en un futuro se os puede abrir, porque esto es un simple tornillito, y esto, pues con el paso del tiempo, pues puede llegarse a estropear. Ya os comentaré cómo se puede solucionar, cómo se puede arreglar. Lo mismo con el tope de fijación, ¿de acuerdo? Este sería donde acaba enroscando el nuestro pasador. Bueno, aquí para enseñaros un poquito cómo es la carcasa, lo que os quiero comentar es, fijaros qué finito lleva lo que es la cúpula del visor, ¿de acuerdo? Esto lo han mejorado mucho del otro modelo, que lo tenía con un poquito más de relieve, entonces con alguna caída, algún percance, podría llegar a sufrir algún percance, ¿de acuerdo? Entonces lo han dejado, la verdad es que muy, muy, muy bien. Dentro de lo que es la carcasa vais a poder acceder al botón de encendido y apagado, que sería este formato, este botoncito de aquí, botón de activación y desactivación de wifi, y el de capturar imágenes, todo esto directamente sin necesidad de quitar la carcasa, ¿vale? Todo esto herméticamente sellado, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo podemos abrirla. Para abrirla en este nuevo formato, la verdad es que es más sencillito, protege mucho mejor, vais a tener dos pestañitas, ¿de acuerdo? Si seguimos con los dedos sería primero apretar, esta primera de aquí, y una vez que ya lo tenéis apretado, con esta, levantar. Al principio os costará un poquito, pero bueno, viendo cómo se hace, es muy sencillo. Vale, esto, este movimiento lo tenéis para poderla cerrar. Y a partir de aquí ya, podéis abrirla. La verdad es que está muy, muy bien sellada para el tema del agua. Vale, ya os comentaré, podéis, con la carcasa Skeletor que viene dentro de la caja, esto solamente es tirada hacia afuera, ¿de acuerdo? Lo que es el pasador lo lleva a la carcasa donde la está, este juego que hace, ¿de acuerdo? Solamente tendréis que tirar para afuera un poquito y ya saldría la carcasa. Bueno, vamos a ver un poquito cómo se la máquina. Mira, mirad, mirad, qué maravilla, qué pequeñita. Vale, modelo, el Hero 3, Silver. El 3 lo veréis en ese colorcito más gris. Vale. Bueno, lo primero que tenéis en el frontal sería, lógicamente, el visor. Tenéis el botón Mode, encendido. Botón de, bueno, el LED de azul, que veréis que cuando activéis el wifi se os activará. Y el botón de grabación se pondrá en color rojito para que sepáis que está grabando vuestro visor. Aquí os marcará si estáis en foto o en vídeo, ¿de acuerdo? En modo captura de fotografía múltiple, etc. Vale, tenéis en el lateral activación o desactivación de wifi. Un micrófono. Bueno, lleváis la parte trasera donde lleváis la, bueno, para poner la batería. Es esta pestañita de aquí, esto lo levantáis y aquí va la batería. Muy, muy, muy pequeñita. Más o menos unas dos horas y pico de durabilidad de consumo. La verdad es que os da para margen. Dos horas, dos horas y pico, la verdad es que va bastante bien. Bueno, tenéis esta ranurita de aquí. Esta ranurita, esto lo que os permite es conectar una pantalla Backpack. ¿Vale? Esa pantalla lo que os va a permitir es poder ver lo que estáis viendo, lo que estáis grabando. ¿Vale? Más fácil para poderla colocar, para poder buscar el ángulo, ¿de acuerdo? Os podrá resultar cómoda. El precio de esa pantalla son unos 99 euros, más o menos, ¿vale? Lo que vendría a costar. Bueno, aquí en el lateral vais a llevar, cuidado con esta pestañita. Porque está suelta, o sea, no es nada que vaya agarrado. Y aquí vais a llevarlo, que serían los conectores de micro SD. Conector USB para conectarla al ordenador. Y un micro HDMI, micro HDMI, no mini. ¿De acuerdo? Vale, para poderlo conectar a un televisor, para poder ver lo que hayáis grabado. Vale, en tema de tarjetas, ya os comentaré en futuros vídeos qué tipo de tarjetas os puede valer. ¿De acuerdo? Pero vamos a admitir hasta 64. Esto lo vamos otra vez a poner. Vale, y la verdad es que esta sería la máquina. La verdad es que está muy, muy, muy bien. Muy sefeita, muy pequeñita. La verdad es que está muy bien. En futuros vídeos os comentaré cómo funcionan las opciones, una vez dentro, para que valen. ¿De acuerdo? Esto es que nada, es que veáis un poquito el contenido de vuestra caja. Esto lo vamos a cerrar. Para cerrar solamente tenéis que apretar y pasar otra vez en la pieza. La conectáis por aquí abajo, ¿lo veis? Hacéis este movimiento. La conectáis por aquí abajo para que no se mueva y apretáis hacia adelante. ¿De acuerdo? Fuerte. Hasta que os lleguéis a un clic. ¿Vale? Venga. Ya lo tenéis. Ahora vamos a ver un poquito el contenido de nuestra caja. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un poquito. Vamos a ver aquí. Bueno, eso recordaros que grabaría en 1080 en vídeo y 11 megapíxeles de resolución en fotógrafo. La verdad es que es una verdadera maravilla. Bueno, pues este sería nuestra caja donde contienen los accesorios. Vamos a verlo rapidito, para que lo vayáis viendo. Venga. Vamos a ver esto aquí. Vamos a cortar esto. Bueno, esta otra caja, que por cajas no será. ¿Dónde tenéis? Vamos a ir un poquito por partes. Venga, carcasa de esqueleto. Esto tened cuidado porque si la cambiáis... ¿Veis? No lo metéis debajo del agua. No juguéis. El pasador lo lleváis, como os dije, en esta pieza. Por eso, para poderlo quitar, solamente es quitar, tirar fuerte. Agarráis bien la carcasa y tiráis. Al principio da miedo, ¿no? Pavor. Pero bueno, cuando ya llevéis 20 veces, se os quitará ese miedo. Sigamos. Tenéis varias clavijas de sujeción, cable HVM y USB. Bueno, vamos a ir primero por las bases de sujeción. Estas bases de sujeción, marca 3M, significa calidad. Con esto vais a tener cuidado donde lo pongáis, porque una vez que ya lo tenéis pegado, muy difícil el despegarlo. Tenéis dos. Una plana y una curva. Plana, salpicadero del coche, donde queráis. Curva, posar algún casco, algún salpicadero que tenga un poquito más de curva. Si lo vais a poner por encima del contakilómetro, ese módulo que llevamos justo encima de, que nos hace un poquito de, así de curvita, pues lo podéis poner encima, ¿vale? Entonces estas dos piezas, en futuros vídeos veréis que también hay accesorios de estos que podéis comprar aparte, que ya os los iré poniendo, ¿vale? Bueno, vais a llevar otra base de sujeción, porque la que viene por defecto es más bajita, ¿no veis? Más planita. Si queréis coger un poquito más de ángulo, pues tenéis esta otra, que os levanta un poquito más lo que sería la GoPro. ¿Vale? Lo mismo. Solamente viene con el, con la fijación. El pasador utilizaréis siempre el que viene por defecto puesto, ¿vale? Eso solamente ya sería colocar la cámara, pasarla y enroscarla, ¿vale? Bueno, pues siguiente, siguiente pieza. Siguiente, cable, cable de conexión al ordenador. Con esto lo podéis cargar, podéis pasar las, las, las imágenes al, al ordenador. Y ya os digo, en otros futuros vídeos os pondré como, como pasarlo al ordenador, como, como volcar la información y hacer que vuestros vídeos, pues, queden, queden, queden muy, muy bien, ¿vale? Esta pieza, que muchos os preguntáis para qué, para qué sirve, ¿vale? Esta es el, esta cosita de goma de plástico, os viene aquí con el logotipo de GoPro, ¿vale? Para lo siguiente, mirad. Si esto lo pasáis y una vez pasado lo conectáis en vuestra GoPro, la pieza esta la conectaríais en el, en la pieza de aquí atrás, ¿de acuerdo? Para que no se os perdiera, ¿de acuerdo? Esto lo pondréis aquí abajo. Vale, si esto alguna vez sufriera algún percance, esta gomita la tenéis aquí puesta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si os agarraría, entonces esto lo pasaríais por aquí abajo y así, no sé, no sé si os, no sé si os perdería. Es un poquito, un poquito de seguridad. Vale. Así viene, viene muy bien, sobre todo si, en algún percance, pues, pasarle alguna cosita, alguna cosa, pues, siempre se os quedaría, siempre se os quedaría enganchada. Vale, y este último accesorio, un pivotante, ¿de acuerdo? Para poder moverlo. Aquí lo podéis, podéis mover vuestra cámara, esto lo podéis sujetar, podéis sujetar la cámara, y esto, pues, si compráis algún otro anclaje, alguna otra cosita, pues, lo podéis poner, pues, al manillar de la bicicleta, para darle ángulo, para grabaros a vosotros mismos, ¿vale? Si me queréis grabar lo que está pasando en la carretera, pues, queréis grabaros, queréis grabaros vuestra, vuestra cara, ¿vale? Pivotante, ¿vale? Y luego, nada, de instrucciones, olvidaros, cero, pegatina, sí, muchísimas, las que queráis, tres, en este caso, concretamente, de GoPro, ¿vale? Pero manual de instrucciones, cero, por eso intentamos hacer estos vídeos para que sepáis un poquito qué contenido. Os va a decir, al principio, que os metáis en la página para actualizarlo, importante, ¿de acuerdo? Ya en otro vídeo os comentaré para qué vale y cómo se hace, ¿vale? Por eso os dice que visitéis, pues, a ver los accesorios, etcétera, ¿vale? Y garantía, en función de donde lo habéis comprado, esto no vale para nada, garantía siempre el ticket de donde lo habéis comprado, ¿vale? Pues nada, este es el primer vídeo que he querido hacer para que veáis un poquito cómo funciona esta maravilla. Y nada, ya iremos subiendo más para que vayáis viendo cómo funciona y demás. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, lo ponéis en comentarios. Y nada, muchísimas gracias. Bye. Chau. 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 Chau.